A todos participan con 21 videoconistas, sus presidentes, Fernando Cruz Rodríguez y la señora Araceli González Camino. ¡Muy buena forma, ateos! Mucha suerte a todas las pequeñitas. Estaban listos para verles. No, 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 mija, más para tu izquierda. ¡A tu izquierda! Por favor, córrete a la izquierda. No, no, cuidado. ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!